Hola queridos colonos de YouTube y bienvenidos un día más al canal del Mejiñol. Hoy regresamos con otro capítulo de RimWorld. Bueno, en el capítulo anterior estábamos terminando de planificar nuestras defensas para la base, ya las primeras defensas, la primera línea defensiva, con nuestra caja de muerte. Entonces me he dado el lujo de remodificar un poquito lo que viene siendo la cajita para dejarlo un poquito más claro cómo va a terminar estando. Entonces, el plan es el siguiente. Todo esto que vemos aquí marcadito va a ser pared. Entonces nuestros atacantes cuando tengan que venir a asaltarnos, la única zona por la que van a poder pasar, la zona más técnicamente útil o despejada va a ser a través de estos dos pequeños pasillos y por esta única puerta de aquí. Lo que pasa es que luego en esta cajita de aquí vamos a tener en la parte del fondo una pequeña hilera de 1, 2, 3, 4, 5, 6 torretas. Y en los laterales vamos a tener otras 3 o 4 torretas más que van a estar todas dirigidas a un solo punto. Entonces, en cuanto un solo atacante asome la cabeza por aquí, lo van a freír vivo a balazos. Luego, otra idea que tengo es que en este pedacito de aquí, para impedirles el acceso o para ralentizarles, lo que puedo hacer es llenarlo todo de escombros, de pedazos de piedra. Y si todo eso no es suficiente, también lo que podemos hacer es alargar este pasillito y llenarlo de trampas. De momento vamos a centrarnos en lo que viene siendo la caja principal y vamos a encargarles que la construyan. Entonces, esto va a venir por aquí, hasta aquí, 1, 2 y 3. Seguimos por aquí. Muy bien. Y ahora, todo lo demás. Exacto. Eso es. Otro. Eso es. Y ya estaría listo. Ya tendríamos nuestra caja de recepción para todos los asaltantes lista. Ya le podemos dar velocidad y esperemos que nuestros colonos, poquito a poco, vayan terminando todo lo que les falta de construcción. Luego, ya con el tiempo, otra cosa que haré será, por las partes de los laterales, dejar unos pasillitos con puertas automáticas para que los colonos puedan pasar sin la necesidad de andar atravesando por en medio de la caja de muerte, vamos a llamarle. Pero, pues eso lo dejaremos para otro momento. Ahora lo que importa es que terminemos nuestra primera línea de defensa. Lo que también eso me lleva al punto en el que Marty necesita avanzar un poquito más rápido con la investigación. Entonces, no sé si una cosa que podamos hacer para acelerarlo vaya siendo... Vamos a ver dónde estará en varios. No, en varios no está. En producción, tal vez. Tampoco. Mobiliario. No. ¿Dónde están las mesas de investigación? Aquí está, mesa de investigación. Espera, eso quiere decir que todavía tampoco no tengo investigada la mesa de investigación avanzada. Creo que para eso necesito la microelectrónica y para eso sí tengo la electricidad, pero me falta el maquinado. Y para el maquinado me sigue faltando la herrería. Entonces, pues, vamos por buen camino, pero con paciencia. Bueno, y Leana sigue de un estado de humor de perros y sigue deambulando por todos lados. Vamos a ver si se le cansa ya ese mal estado y se va a la cama a descansar. Mientras tanto, vamos a ver... Ah, aquí está. Ya se cansó y cayó rendida. Bueno, otra cosa que veo es que por aquí ya tenemos despejado todo o casi todo lo que teníamos que picar. Pero, pues, de momento sí que lo vamos a dejar eso también en punto muerto. Porque realmente a mí lo que más me interesa ahora mismo es que terminen de construirnos todas las defensas. Ya tenemos la zona norte asegurada. El centro. Casi, casi, yo diría que un 90-85%. Y lo último que nos faltaría sería esta pequeña muralla de la zona sur. Bueno, con esto también estamos dejando más o menos seguro toda una zona muy amplia para tener mejores cultivos. Y el día de mañana cuando lo desbloqueemos poder empezar con los generadores termogeneradores, creo que los llama. Ahora mismo, de repente, se me ha olvidado por completo cómo los llama el juego. Pero bueno, sí, básicamente esos generadores que utilizan estos geysers de vapor para producir electricidad. Y al tenerlos dentro de nuestra zona de seguridad, nuestra zona de confort, pues tampoco necesitaríamos tener que asegurarlos tanto. Muy bien, y por lo demás, pues aquí vamos Sora y Rare dándolo todo. Ánimo chicos. La verdad es que si estoy viendo, lo que viene siendo la construcción está avanzando bastante bien. Rare ya tiene 5 puntos. Y Sora tiene 13. Bueno, Sora es una máquina construyendo. Parece que ha nacido para ello. Por lo demás, como vamos por aquí, nos estamos empezando a quedar poquito a poco también sin bloques de granito. Me preocupa un poco. Muy bien, y tenemos un nuevo nómada que se une a la colonia. Un aldeano llamado Duke acaba de llegar y ha decidido unirse a la colonia. Él es un artista conceptual. Muy bien, pues ahorita veremos en qué nos puede servir de utilidad nuestro querido artista conceptual. Vamos a ver, aquí está Duke. Vamos a ver el equipo. Bueno, al menos trae ropa consigo. No está completamente desnudo. Y veamos, es un psicópata. Es pausado y es demasiado listo. Pero es incapaz de cuidar, social y trabajos de carga. Y esto la verdad no ayuda mucho. Bueno, ya vemos que el frío está empezando a afectar ya a todos los cultivos. Y lo poco que teníamos que todavía sobrevivido está empezando a morir. Esperemos que con la carne y con el arroz, paíz y patatas que hemos cosechado no sea suficiente para aguantar el invierno. Si no, pues ya lo comenté en algún otro episodio anterior. Lo más inteligente que podemos hacer es crear una especie de invernadero aquí encerrando este geyser de vapor dentro del lugar. Para que eleve las temperaturas y llegue dentro de las climas aceptables para el cultivo. Y luego ponerle una lámpara solar que hará las veces de producción del sol. De la luz solar, como el propio nombre de la lámpara indica. Y tendremos ya nuestro invernadero improvisado. Que podríamos poner rápidamente a cultivar maíz. O no, maíz no, porque es lo que más tarda en crecer. Pero arroz sí, que es lo que más rápido se cosecha. Y ya vemos como poquito a poco también todo va como la seda. Entonces vamos a ver, de momento lo que le podemos poner es en la manufactura para que siga produciendo bloques de piedra. Vemos que no puede transportar, no puede curar y no puede vigilar. Pero lo que sí es importante que tenga, y es teniendo en cuenta que tenemos a nuestra querida piromana Marti. Es que sea un buen bombero y en el momento en el que se le crucen los cables y empiece otra vez a prenderle fuego a todo. Pues que nos salve el día. Es bueno, a ver, tiene intereses en forja, sastrería, arte y manufactura. De hecho, arte es en lo mejor, tiene un 12. Pero bueno, de momento lo que nos interesa es que se dedique a construir bloques de piedra. Por aquí Leana también sigue poquito a poco terminando de picar lo que faltaba. Y lo más importante, cómo van nuestras defensas. Parece que ahora sí ya está tomando más forma la caja defensiva. Vemos que también tenemos aquí unos pequeños trozos de piedra, pues que nos pueden ser de mucha utilidad. Vemos que también toda esta zona de aquí ya tienen colocados los bloques. Ya simplemente a la espera de que Osora o Rare terminen de amontonarlos y de crear el muro. Por lo demás veo que aquí tenemos acero compactado para el día de mañana cuando nos empiece a hacer falta para construir armas o maquinaria. O las torretas, muy importante. Lo tengamos a mano. Otra cosa que deberíamos de ir pensando ya es en por dónde vamos a pasar el conducto eléctrico para las torretas. Que aunque de momento todavía no esté investigado, pues tarde o temprano Marty llegará a ese punto y tenemos que tener toda la infraestructura preparada para ya simplemente construir las torretas y tenerlo a pleno funcionamiento. Entonces, veamos aquí, energía, conducto eléctrico. Podríamos pasar un conducto eléctrico por donde más o menos lo teníamos la otra vez. Que suba por aquí, entre en este cuarto y aquí podré poner un interruptor. O igual la verdad es que está demasiado lejos de la base. Igual el sitio más inteligente para poner el interruptor sería por esta zona de aquí. Y yo creo que sí, que eso es lo que vamos a hacer. Entonces, podríamos poner aquí así. Aquí tenemos agua, no podemos. Tenemos que dar un pequeño rodeo. Hasta aquí. Subir. Y seguimos por aquí. Luego también para no andar perdiendo, malgastando material en rodeos, lo que podemos ordenarles es que toda esta zona de aquí nos la piquen y nos despejen el camino. Bueno, y luego ya el cable puede seguir tranquilamente por aquí hasta este lugar. Yo creo que aquí ya es más que suficiente. Y por aquí para abajo. Espero que esté a distancia suficiente para que cuando, en caso de que nos destruyan alguna de las torretas y esta explote, no alcance a dañar el cable, porque sí es importante que el cable se mantenga en perfecto estado. Y entonces, animal loco, bueno, ahorita que llegue nos preocuparemos por él. El interruptor lo podemos colocar aquí. Y este sería un muy buen lugar para que en el caso de que nos empiecen a atacar, pues aquí llega el animal loco. Vamos a ver, Sora. ¿O quién? Aquí está. Ahora está atacando a Ileana. Pero Ileana tiene una pistola, entonces vamos a ver. ¿Quién tenía arma de cuerpo? Cuerpo, Rare. Ataca. Otro nómada se une. De repente tenemos aquí una locura de gente. Muy bien. Ay, ay, ay. Inconsciente. ¿A dónde iba? Está atacando a Rare. Vamos a ver quién le puede ayudar. Vamos a ver a este pequeño nómada que se nos une. Y listo. Vamos a ver. Termina de matarla. Mientras vamos a ver quién puede rescatar Ileana. Y llevarla a nuestro hospital improvisado. Por lo demás parece que ya está tomando más forma. Ya casi, casi tenemos la caja lista. Y se nos avería una batería. Bueno, pues parece que los eventos no terminan de suceder. Por lo demás, Rare, también. Yo creo que va siendo hora de que tú también te vayas a una cama hospitalaria para que te curen. Vamos a ver qué tal van las daños. Aparte, estás sufriendo una hipotermia. Se ve que ya está empezando. Ya tenemos temperaturas de 10 bajo cero afuera de la base. Vamos a ver quién te puede tratar. Y aquí también, ¿quién te puede tratar a ti? Vamos a ver. ¿Quién tenemos precisamente Ileana? Entonces, Raygan. Parece ser que también eres apto para curar. Así que, vamos allá. Tenemos que aprovechar a todos los... A todos los colonos. ¿Por qué lo has desvestido? ¿Qué es lo que yo te he encargado? ¿Y a dónde vas ahora? A por... A por estas yerbas medicinales. Muy bien. No entiendo por qué ha decidido que te tienes que desnudar. Pero bueno. Has perdido un dedo. Y por lo demás, pues... Son cortes o rasguños. Esperemos que... Esperemos. Que no volvamos a tener problemas de infecciones. Porque... La verdad, nos pueden dejar... Bastante perdidos. Sobre todo en este momento. Y aquí viene aquí Soral Rescate. Arreglarnos la batería que se nos había fastidiado. Lo cual significa que yo pienso que ya no es suficiente con... Ya no es suficiente con un solo panel solar. Entonces, aunque me duele un poco en el alma... Hay que construir otro más. Por lo demás. Sabemos que... Sabemos que... Siguen ahí. Despacito, pero seguro... Nuestras defensas... Ya están más... Más listas. Ahora, de momento, en lo que terminamos de... De investigar nuestras torretas... Esto, pues... Nos sigue valiendo perfectamente. Porque detrás de cada una de las columnas... Podemos apostar a uno de nuestros... Colonos que tienen arma a distancia. Y desde aquí... Protegerse... Y atacar a los... A los agresores. Ya sean... Tribus... Tribus de... Pues... Salvajes... O incluso... Los piratas espaciales. O los mecanoides. O quien se le ocurra a Randy... Mandarnos... Para alegrarnos el día. Lo que sí estoy viendo... Es que ya todo lo que viene siendo... Este... Producción con acero... No nos lo están... No nos lo están construyendo. Lo cual me hace pensar... Que ya se nos ha acabado el acero... Que teníamos por toda la... Por toda la zona desperdigado. Así que... Y Leana... ¿Cómo vas? Estás inconsciente. Ha perdido mucha sangre. Pero bueno... Ya están todas las heridas tapadas... Entonces yo creo que... Lo más seguro es que tarde o temprano... Ya te recuperes. Pero bueno... De momento creo que era la única minera que teníamos. Pero sí lo que podemos hacer es... Ya ir dando la orden... De que... Este... Acero que tenemos por aquí... Nos lo vayan picando... Y lo vayamos aprovechando... Para terminar todas las... Con... Todas las conexiones... Que nos hacen falta... Si no... Igual a ver a quién... Podríamos encargarle... Que se dedique a la minería... Tal vez... Ray Gun... Aunque no se te dé bien... Pues ya irás aprendiéndolo... Poquito a poco... Y Rare... Veamos cómo andas de salud... Ah mira... Por aquí teníamos todavía un... Poquito de acero... Pero... La verdad es que no es gran cosa... En las cuevas... Bonito detalle... Que han introducido aquí en el Alpha 18... Me encanta este tema de las cuevas... Pero lo que sí me preocupa mucho... Es este tema de que ahora los... Arácnidos... Ya aparezcan de serie... En la base... Digo... En el juego... Sin... Sin esperar a que... Pues se... Aparecen como un evento... Aquí... Bueno... Lo bueno... Es que la... La colmena no está reproduciéndose... Porque si no... Nos podrían estar aquí... Apareciendo... Arácnidos... Este... Pues... Sabe Dios... Cuántos... Con el tiempo que llevamos ya jugando... Cuántos de ellos tendríamos que tener por aquí... Pero bueno... Vemos aquí el primer pirata espacial... Que intentó... Atacarnos... Y no se le ocurrió otra cosa... Que atravesar esta cueva... En la que estaban los... Arácnidos... Pero en fin... Ahí vamos poquito a poco... Y parece ser que ya... Nuestra base... Todo lo que viene siendo la caja de seguridad... Está... A punto de ser terminada... Vemos a Sora que va a llevar... El último bloque... El último bloque de granito... Y con esto... Ya damos por concluida... Nuestra caja... Cierto es que nos falta todavía... El muro central... Para que no venga... No se le ocurra a alguien... Venir aquí con un rifle de francotirador... Y desde aquí... Pues... Liarnos la parda... Pero bueno... De momento voy a esperar... A que terminen de colocar el muro de aquí abajo... Y ya... Una vez que... Esté todo bien cerrado... Ya me centraré... En este muro... Delantero... Por lo demás... Vamos a ver... Cómo sigue Gileana... Lo bueno es que está en la zona de... De interiores... Donde tenemos nuestro... Nuestro calentador... Y aunque está desnuda... Pues... No va a morirse de una hipotermia... Parece que ya... Ya ha recuperado la consciencia... Todavía está bastante... Herida... Y tiene bastante pérdida de... De sangre... Pero... Pues poquito a poco... Poquito a poco... Vamos arreglándolo todo... Otro día más... Y nuestros colonos... Siguen... Recuperándose... Siguen construyendo su base... Y siguen haciendo... Un gran futuro para ellos... Para lograr tener los recursos suficientes... Para construir su nave espacial... Y volverse a marchar de... De esta roca abandonada... De la mano de Dios... Muy bien... Parece que hasta Ingliana... Incluso ya se ha animado... Y se ha levantado... Ojito... Porque está saliendo... Y... Está saliendo de la zona de... De la temperatura... Y sales... Tómate esta... Sales para... Echarle la mano aquí... A tu querido compañero... Muy bien... Parece que... Rare ya está saldado... Ya no necesitamos esa cama... Esa cama hospitalaria... Y ya podemos centrarnos mejor en... En esto... En que se salen ellos... Y Liana me preocupa... Que sigas queriendo andar... Desnuda por la casa... Aunque no quieras... Yo igual lo que te voy a encargar... Es ya te voy a forzar... De que te pongas esta ropa... Porque... Lo último que podemos permitirnos ahora... Es que uno de los... Colonos fundadores... De nuestra querida... Eh... Sociedad... Se nos vaya... Vamos a ver... Se nos vaya a morir congelada... Perfecto... Y por último... Eso es... Ya está todo... Vamos a ver... Ya casi... Ya vemos que ya tiene bastante... Bastantes bloques de piedra colocados... A la falta ya de ser... Pues no sé si amontonados... Alineados... O como le quiere hacer... Y Liana... Tu salud... Yo siento que... Aunque nos hace mucha falta... Que estés aquí... No sé si es bueno que todavía... Estés pensando... Muy bien... Ya tenemos la investigación de la herrería... Entonces... Ahora... La siguiente que necesitamos es... El maquinado... Correcto... Una vez que... Investigamos el maquinado... Tenemos la... Podemos tener acceso... A la microelectrónica básica... Y una vez... Tenida la microelectrónica básica... Ya nos podemos centrar en las torretas... Menudo lío de investigaciones... Pero... Pues oye... Es el precio por hacer un juego... Más realista que los demás... Entonces parece que ya casi tenemos aquí... Este... Despejado el terreno... Unos últimos... Golpecitos... Y ya está... Con esto ya tendríamos... Todo el recorrido... Del conducto eléctrico... Y su interruptor... Que de momento... Vamos a ponerle... Que esté apagado... Perfecto... Seguimos con las defensas... Del sur... De la Fana Sur... Y Zora como siempre... Salvando el día... Construyendo como un auténtico... Campeón... Por lo demás... Vamos a ver... Ray Gun... Parece que ya ha vuelto... También a... A producir un buen... De bloques de piedra... Pero en este caso... Tenemos lo que son... Bloques de mármol... No está mal... No es exactamente... Lo que necesitamos... Nos hacen falta... Cinco bloques de granitos... Si los tendremos... Perfecto... Pues... Aunque no lo parezca... Hemos tenido... El granito suficiente... Para poder amurallar... Perfectamente... Toda nuestra base... Eso es... Muy bien... Y ya con las defensas terminadas... Nos podemos centrar... En este último muro... Vamos a verlo... Arquitecto... Construir... Muro... Pero... Ahora sí que ya no nos queda granito... Entonces este último muro... Lo haremos... De mármol... Perfecto... Y ahora sí... Con esto... Todos los... Enemigos... Que traten... De infiltrarse en la base... Tendrán que venir... O... Ellos pensarán... Que la manera más rápida... De entrar a la base... Sin... Sin tener que andar... Tirando abajo... Muros... Es por esta zona de aquí... Y se encontrarán... Con nuestra pequeña trampa... Nuestro... Cuello de botella... Lleno de torretas... Que la verdad... Los van a dejar... Los van a dejar... Para el arrastre... Muy bien... Por lo demás... Como seguimos... Otro problema que tenemos ahora... Vienen siendo los cuartos... Ahora no tenemos cuartos disponibles... Entonces vamos a aprovechar que seguimos teniendo... Mármol disponible... Y vamos a encargarles... Que continúen... Pues abrir... Haciendo las habitaciones que habríamos... Desecho... Nuestro pavo ha muerto de desnutrición... Bueno... ¿Qué le vamos a hacer? Seguimos... Eso es... Y aquí serían... Las últimas... Aquí dejaríamos un hueco... Yo creo... Mejor cancelar... Y aquí necesitaríamos otro hueco... Para poder exponer las... Las ventilas... Vamos a ver... Una... Ay... Ya le habíamos puesto una a este cuarto... Otra... Y... Otra... Y en el momento en el que abran aquí... La podremos... Construir... Listo esto... Ya lo único que nos falta es que Ileana venga para aquí y empiece a... A picar el acero que necesitamos para que lo construyan... Porque vemos que aquí también esta parte del conducto eléctrico que va a llevar... Toda la electricidad hasta nuestras torres de defensa... Todavía... No está completado... Pero por lo visto pues ya... Ya está aquí Ileana salvando el día... Eso es... Ya tenemos... Manada de antropófagos... Esto sí que... Se pone interesante... Entonces lo primero que tenemos que hacer... Es ubicarlos... Una manada de antropófagos... Pófagos... Panteras... Ha entrado en el aire... En el área... Ellos recorrerán la revisión en busca de carne humanoide... Ellos no pueden pasar las puertas... Por lo que si se te quedas detrás de las paredes... Deberás estar a salvo... No van a atacar a las torretas inactivas... Por lo que pasarán de tus torretas desconectadas... Si es que deseas salvarlas... Van a dejar la zona en pocos días... Bueno... Entonces tal vez... Lo que tengamos que hacer... Es... Una... Pues... Vamos a encerrarnos dentro de la base... Durante unos días... En lo que estos... Queridas... En lo que estas queridas panteras... Desaparecen del... Del mapa... Parece que por aquí aparecen... Aquí vienen... Muy bien... Y ahí vienen... Bueno... Cuando decían manadas... Pensé que serían más... Eh... La verdad... Pero... Al ser panteras... Ya no... Esto ya no es... Sobre a donde crees que vas... Vamos a ver... Restricciones... ¿Por qué aquí hay una... Zona del área 1? Vamos a ver... Vamos a quitarla... No entiendo... Por qué aquí hay una del área 1... Pero tú... Amigo mío... No vas a salir... Nos vamos a quedar aquí... Encerrados... Como unos cobardes... Mientras estos... Gatitos lindos... Se aburren de pasear por la zona... Y se marchan... Ya el día de mañana... Ya nos... Ya nos preocuparemos por el tema... De tener... Pues estas... Estas torretas de aquí activas... Y que se encarguen ellas de... De estos intrusos... Pero ahora de momento... Pues todavía... No quiero... Arriesgar la vida de ninguno de mis... De mis colonos... Ya vamos viendo que poquito a poco también... Ahora aprovechando que no pueden salir... Se ponen a construir... Todo lo que viene siendo dentro de la base... Lo cual me recuerda que ahora tenemos... Tenemos bastante cantidad de... Pues de bloques de mármol... Para poder terminar toda esta parte de aquí... Entonces... Igual otra cosa que podemos hacer es... Encargarles... Que construyan todo este muro de aquí... Y con eso ya tendríamos... Todas las... Todas las paredes... Y nada más nos faltarían los suelos... Que también... Pues ni modo... Han de ser de... De mármol... Perfecto... Incluso... Hasta nos podríamos permitir el lujo... De que el pasillo... Tuviera el suelo de mármol... Con esto ya nos estamos asegurando... De que poquito a poco... Pues la base sea más agradable a nuestros... A nuestros colonos... Y no tengamos problemas como... Marty... Que de repente... Le da la depresión y se pone a quemarlo todo... Por lo demás... Que más cosas podríamos hacer... Pues para que... Esta zona fuera un poco más agradable... A la vista de nuestros colonos... En el mobiliario... Podríamos hacer unas cuantas macetas... Aunque el problema está que... Ahora mismo... Toda la madera la tenemos fuera... Pero bueno... Es algo que podemos dejar ya... Instalado... Pero ahora que lo pienso también... Para eso necesitan luz... Y de todos modos... Pues no serviría de gran cosa... Otra cosa que podemos hacer... Son las mesitas de noche... Yo creo que sí... Vamos a ver... Una... Dos... Tres... Cuatro... Vamos a ver... Una... Dos... Tres... Y cuatro... Y ya cuando podamos salir de la base... Cuando se aburran estos lindos gatitos... Podremos salir por la madera... Y que las construyan... Por lo demás... Pues ya vemos que... Poquito a poco... Todo va tomando forma... Seguimos sin tener tampoco... Nuestro panel solar... Pero ahorita que... Ahora que todo esto termine... Ya podemos enviar a nuestros... A nuestros colonos afuera... Y que se encarguen de... Agarrar todo el material que necesitemos... Para terminar pues estos detallitos... Que nos quedan en la base... Bueno... De momento... Por hoy... Desafortunadamente... Nos hemos quedado sin tiempo... Me despido... No sin antes... Darles gracias a todos los que... Dan like... Y... Apoyan estos videos con sus comentarios... Eh... Si quieres apoyar a mi canal... Y ayudar a que este crezca... No olvides en suscribirte... Y... Lo ya antes dicho... Darle like... Nada más por decir... Salvo que... Un gran... Adiós... Y hasta la próxima...